Tengo muchos sentimientos encontrados en este momento. Por cierto, Deseret, te presentamos a nuestra compañera Pau Saso. ¿Ya que ya no se presentó? Sí. Ah, me presento. Yo soy una rubia... Oye, Deseret, no. Tengo sentimientos encontrados porque yo siempre había querido conocer a alguien tan top como tú que me pueda dar información del futuro, del mañana. Ah, muy bien. Oye, a ver, este 2024, a mí me gustaría empezar, chicos, preguntando qué nos depara a nosotros. No, a ti. Al Feo, al Pelón, a Victorín, a Panchito y a mí. A todo el equipo. Todos me están diciendo no, no. Y a las computadoras, y al micrófono, y a los celulares. No, no, tampoco tanto. También no tanto. A todos. Tampoco tenemos todo el día, ¿eh? Deseret, para el 2024, para este año, ¿qué le espera a la humanidad? ¿Qué? ¿Así? Así. Está muy ambiguo. Pensé cómo estoy yendo. Sí, está muy ambiguo. Bueno, ¿qué no se...? ¿Qué le espera al Feo, este 2024? Sí, a ver. ¿Aquí en California va a temblar, sí o no, y viene el grande, o qué pedo? Este año nosotros vamos a ver un temblor de 8 a 9 puntos de escala en California. ¿Qué? ¿Por qué? Es un terremoto que va a destruir Los Ángeles y San Francisco y la parte sur de California. ¡Ay, no! ¿Qué? Es un temblor como jamás lo hemos visto. Yo veo tsunami. ¡Dios santo! Pues ya empezamos con un chiquito, un tsunami chiquito en Santa Bárbara, en Ventura. Sí, pero no. Vamos a ver algo que nos va a llamar la atención, que nos va a estremecer. Y viene un año muy, muy pesado, un año que va a traer muchas cosas a la vez. Vamos a ver una guerra civil en Estados Unidos. ¿Qué? Vamos a ver tres virus, una contaminación por agua. Ves, son tres virus y un cierre y una nueva pandemia para mayo o antes. ¡Hala! Yo vi un video tuyo donde decías que viene una guerra mundial. La tercera guerra mundial. ¡Ay, no! Finales 24, inicios del 25. Vienen periodos muy, muy fuertes para la humanidad. Bueno, debemos prepararnos con comida porque va a haber hambre, se va a acabar la comida. Entonces, necesitamos tener un lugar donde podamos plantar y vivir de la tierra. Necesitamos tener almacenamiento, medicinas, semillas y una fuente de agua que nosotros podamos acceder porque el agua va a ser contaminada. Tenemos con nosotros a Deseret Tavares, Deseret de las Estrellas. Y estamos platicando sobre predicciones para el 2024, Deseret. Está mortificando. Sí, yo estoy llorando, Deseret. Ese temblor, esta catástrofe, por ejemplo, en California. ¿Cómo para cuándo lo ves? ¿A mediados, a finales de año, ahora a principios? Es antes del verano. Antes del verano. Mis cartas me alertaron cuando estuve de gira en Colombia. ¿Qué? Y yo vi un temblor muy, muy fuerte. Cambia por completo lo que nosotros conocemos como Los Ángeles. La ciudad se va a devastar y es un temblor como jamás lo hemos visto en la historia. O sea, no ha habido un terremoto en ningún lugar así. No, en California. En Estados Unidos no hemos visto un terremoto así. Ya me fui de México por los terremotos. Vamos a ver temblor en lugares donde no lo hemos visto como es el lado de Wisconsin. ¡Guau! Como es Alaska y la Florida. Eso nunca ha pasado. La Florida no tenemos problemas con temblores y vamos a ver temblores en la Florida. Ajá. Vamos a ver serios problemas de lo que es electricidad y las comunicaciones las vamos a perder. ¡Ay! Necesitamos tener un plan con nuestra familia de que si pasa algo, ¿dónde nos reunimos? Estás asustando. ¡Es súper importante! Y el fello queriendo preguntar si se divorcia de la Chaya. ¿A quién le importa? ¡A mí! ¡A mí! ¡Ay, no, no, no! Oye, de Cered pregunta, y sobre el liderazgo de este país, porque este año es un año decisivo, es un año de elecciones. Será obviamente también un año difícil, como dice y predice de Cered Tavares a la hora de los desastres naturales, pero ¿qué pasa con el nuevo presidente de este país? ¿Quién será? ¿Se reeligirá Trump? ¿O qué pasa de Cered? ¿Tú qué ves? Digo, porque les voy a decir una cosa. Sí. ¿Qué? De Cered Tavares, cuando nadie, nadie, nadie creía en Donald Trump. Sí, señor. Y todos decíamos que Hillary Clinton iba a ganar. Hasta nos reímos de Cered. Hasta nos reímos. De Cered llegó aquí al programa y ella dijo, señores, ¿va a ganar Donald Trump? Aunque me apedreen en la calle y ganó. De Cered, dije, me voy a ganar la lotería de Cered. ¿Quién va a ganar las cartas? ¿Quién ves tú de presidente de este país? ¿Será Trump o alguien más? Nosotros a última hora vamos a ver que Michelle Obama va a entrar en la carrera. ¿Eh? Sí, Michelle Obama va a entrar en la carrera y va a ser como algo de último momento que todos vamos a quedar con la boca abierta y es como que ¿de dónde vino esto? Sí. Pero a pesar de todos estos obstáculos que está habiendo Trump, va a haber más, va a haber algo más fuerte que va a salir. Nosotros vamos a ver que él vuelve y es reelecto. ¿Eh? Él fue reelecto la otra vez, pasaron cosas, no subió, esta vez va a subir. Pero él sube, él sube con un país que está en un problema muy grande en el que él no puede arreglarlo. Él verá, él verá la tercera guerra mundial que comienza y la gente va a decir fue por él, pero es que ya todas las piezas están en el puesto para que eso pase. Oh my God. Vamos a ver una guerra civil a raíz de las elecciones presidenciales. Jesus. Y vamos a ver el asesinato de Trump en este segundo término. ¿Qué? ¡Hala! Dios santo. Yo siempre me ha dicho que lo veía muerto. ¡No! Yo siempre dije que lo había visto muerto. ¡No! ¡Cállate! Y ese no es el segundo término. Y la Pau te quería preguntar que le echara las cartas y dice que mejor ya no. Que ya no, muchas gracias. Que mejor no para otro día. Oye, oye, Deseret, espérame. Y tenemos con nosotros, señores, a Deseret Tavares. Estamos hablando sobre predicciones de este 2024. Estamos hablando de desastres naturales, de la presidencia de este país. Estamos hablando también de una tercera guerra mundial de Zeret. ¿Qué va a pasar con la economía de los Estados Unidos? ¿Qué le va a pasar al dólar de los Estados Unidos? El dólar, el euro, el yuan y la libra colapsan antes de mayo. Nada bueno nos va a pasar, Deseret. No, es que ese año es un año de muchos cambios. Es un año muy fuerte. ¡Ah, la pura desgracia! Sí, ahora, lo que nosotros jamás hemos visto es la devaluación de la moneda. Hemos visto que la economía se cae. Pero jamás hemos visto la devaluación de la moneda. Es algo que para nosotros es nuevo. Nosotros vamos a ver la devaluación de la moneda y esto va a quedar como Venezuela. Las personas que tengan el dinero en dólares van a estar en serio problema. Tienen que comprar oro, tienen que comprar comida y tienen que comprar propiedades fuera del país. ¿Qué? ¡Ay, Dios santo! Sí, fuera del país porque aquí, en Estados Unidos, nos van a invadir. ¿Cómo? ¿Quién o qué? Los rusos y los aliados de Rusia y China nos van a invadir. Ya nos están invadiendo y no se han dado cuenta. La gente, los soldados han entrado por la frontera. En la torre. Y este país va a ser atacado en el suelo americano como jamás ha sido atacado. Es un año muy, muy, muy fuerte y yo estoy muy preocupada. Mira, de Cered, seguramente ya habló con Mark Zuckerberg. Porque Mark Zuckerberg se está haciendo un lugar donde está un búnker, donde está metiendo comida y todo eso. Al igual que el feo, el feo tiene, de verdad, botes con comida, alimentos, todo escondido. No digas tú, van a irle a la casa a querer pedir. Ahí vamos, para allá todos. Porque yo presiento que algo va a pasar. ¿Es en serio? Oye, de Cered, entonces me imagino que como dice Pao, los ricos o la gente que se mueve a otros niveles, tal vez ellos saben algo. Claro que sí, vienen tres virus y vamos a perder a nuestros animales porque los animales se van a contagiar. Ay, ¿se han morido la chayo? Cállate, tonto, no digas eso. No lo puedo creer. ¿Y cómo podemos prevenir? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Algo para que algo sea positivo? ¿Qué vamos a prevenir? No, escucha, todo está pasando en el mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vámonos a México. Te está diciendo que compres comida. Nada más comida, no puedo hacer otra cosa. No puedo si vas a tragar. Vámonos a la luna. Dije que me conteste de Cered, le estoy preguntando a de Cered, chavos. Necesitas tener un lugar en el que tú puedas tener un refugio donde tú puedas salir del país. Y luego se dice, bueno, me voy para México, pero cuando nosotros nos ataquen aquí, la ola nuclear afectan a los países que están a los lados. Entonces, por eso dijiste que nos saliéramos del país. En el video yo te miré. Imagínate. Oye, Cered, ¿alguna buena noticia en todo esto? Sí. Sí. ¿El feo va a seguir casado con la chaya? No. Cered, ¿dónde la gente? ¿Dónde la gente? Si tiene alguna pregunta, te puedes seguir en redes sociales, llamarte también, por favor. Y te interrumpí para que nos digas otra predicción. A ver, ¿qué más ibas a decir? Dije que las personas que estén preparadas y empiecen a preparar un lugar fuera de las ciudades donde tengan algo que sea autosustentable, su propia fuente de agua, su comida, y creen una comunidad donde se puedan ayudar, van a tener mejores resultados. En las ciudades no nos podemos quedar. Todos al rancho del feo. No, no, ya no lo tengo. Todos al rancho. Me lo está quitando el banco. Sí, cómo no. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales y gente que tiene preguntas y quieren que leas el tarot, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden llamar a mi oficina. El número es el área 310-446-95.